Buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión como Canal 8 Noticias. Los estaremos acompañando los días lunes y jueves a las 8 de la noche. Un saludo muy especial a nuestros televidentes en el corregimiento de armas y a todos los que nos escuchan a través de la Inmaculada FM Estéreo. Estos son los principales titulares. Lamentable accidente en la vereda Miraflores deja a dos fallecidos. Julián Ramírez es el personero que estará por encargo hasta el 29 de febrero. Conversando con el alcalde. Estrategia del alcalde Diego González para acercarse a la comunidad. El miércoles 29 de enero se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de dos personas que se movilizaban en un jeep en zona rural del municipio. Dos víctimas mortales, un niño de 11 años y una mujer adulta dejó como saldo un accidente ocurrido en la vereda Miraflores el pasado miércoles. Según el reporte de la Jefatura de Gestión del Riesgo del Departamento, el automotor de placas MZP-596 al parecer presentó falles mecánicas. Los fallecidos fueron identificados como Camilo Andrés Londoño Gallego, hijo del conductor, quien perdió la vida en el lugar del siniestro, y María Irma Rodríguez Flores, que murió cuando recibía atención médica en un centro asistencial. Primero nuestra solidaridad y nuestra condolencia de parte de la Administración Municipal de Aguadas con las familias de las personas que resultaron afectadas o que resultaron fallecidas con este lamentable hecho de tránsito ocurrido en la vereda Miraflores. Lo segundo es hacerle una invitación a todos los conductores del municipio de Aguadas a que estén muy atentos a sus vehículos, a que mecánicamente los estén revisando continuamente y también a que tengan su revisión técnico-mecánica al día, que eso es un factor fundamental que les garantiza que el carro se encuentra en buenas condiciones para poderlo operar y obviamente de esta forma también garantizar la integridad física no solamente de los conductores sino de los ocupantes de los vehículos. Pues el hecho fue ocurrido en la vereda Miraflores, la vía se encuentra en buen estado, lamentablemente fue ya una falla mecánica del vehículo, se quedó sin frenos la que produjo este fatal accidente. Lamentable este trágico accidente que una vez más enluta la comunidad aguadeña. Condolencias a los familiares de los fallecidos. Motivos personales y profesionales llevaron al doctor Carlos Arturo Arango Ríos a presentar la renuncia como personero municipal. El doctor Julián Andrés Ramírez asumió este cargo. El pasado 25 de enero renunció el personero titular del municipio de Aguadas, lo hizo ante el alcalde municipal, pero por ley quien acepta la renuncia fue la junta directiva o la mesa directiva del consejo municipal con fecha también 25. Como el consejo no está sesionando y apenas empieza sesiones el día de mañana, pues la responsabilidad de elegir personero le toca al alcalde. Y en ese orden de ideas, el consejo mismo nos envió la lista de elegibles del concurso de hace cuatro años, que estaba integrada por cuatro personas. Desde el despacho de la alcaldía hemos contactado a cada una de esas cuatro personas y también nos manifestó cada uno de ellos que no le interesa que sea nombrado como personero del municipio de Aguadas, pues toda vez que el nombramiento sería solamente para terminar el periodo del personero que renunció, que iría hasta el 28 de febrero del 2020. Así las cosas, pues y dado también la urgencia que se requiere en nombrar un personero para garantizar la protección de los derechos constitucionales de toda la población aguadeña, hemos nombrado un personero encargado hasta febrero 28 de 2020. Es necesario precisar que el personero que eligió el consejo a principios de este mes tomará posesión de su cargo el día primero de marzo del año 2020. O sea que el doctor Julián Ramírez, que es el personero que hemos nombrado, solo estará hasta el 29 de febrero del año 2020, porque este año es bisiesto. Voy a tomar el cargo con mucha responsabilidad y mucho cariño para esta comunidad tan bonita. ¿Cómo recibió ese nombramiento doctor? Estaba trabajando donde, para que le contemos a los televidentes del Canal 8 Noticias. Claro que sí, yo fui el asesor jurídico del municipio de Manzanares durante cuatro años y medio. Terminé en diciembre, en estos días estaba dedicado al litigio y pues hombre, esta oportunidad no se podía desaprovechar, entonces lo tomo con mucho cariño. Hasta el 29 de febrero estará a cargo de la personería. Conversando con el alcalde es una de las estrategias del primer mandatario del municipio, Diego Fernando González Marín, para acercarse a la comunidad y conocer de primera mano las inquietudes y problemáticas de los aguadeños. Nosotros desde nuestra campaña el año pasado dijimos que íbamos a estar cada 15 días en las veredas. Ya empezamos a implementar este programa que se llama Encuentros con el Alcalde, donde está el alcalde con todos sus secretarios de despacho y con los servicios que presta la Alcaldía Municipal. Estuvimos en Encimadas, aglomeramos personas de las veredas aledañas y estos ejercicios inicialmente van a ser la base para la formulación de plan de desarrollo. Les decíamos, por ejemplo, a los habitantes de este hermoso sector que eligieran una iniciativa que fuera incluida en el plan de desarrollo y que fuera la obra que dejara esta alcaldía en ese sector. Y la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo con la construcción de una cancha para que los muchachos puedan hacer actividades deportivas y puedan practicar deporte. Además, obviamente, de las labores que realiza el municipio, como es mantenimiento de vías, mejoramiento de vivienda, mirar el tema de los acueductos y todos los programas sociales que tiene el Gobierno Nacional y que se canalizan a través de las alcaldías municipales. Se presenta una problemática debido al taponamiento de unas rejillas que se encuentran ubicadas en la carrera sexta con calle 13, barrio obrero presentando malos olores e incomodidad para una vivienda de este sector. El plan de vivienda de interés social que se pensaba realizar en el sector de La Manuela y que está suspendido desde el mes de octubre del año pasado, hizo que la tierra por las lluvias se desprendiera taponando las rejillas y el agua corre por el andén de la vivienda de la señora Nélida Gallego, presentando malos olores e incluso incomodidad para su propietaria. Los vehículos, al no encontrar paso debido al mal estado de la vía, circulan por dicha calle dañando la punta de la esquina de la vivienda. Ante estos hechos, doña Nélida, en varias oportunidades, se dirigió a la Secretaría de Planeación Municipal, pero nunca se acercaron a observar la situación. Uno de sus familiares, incluso con pala en mano, buscaron canalizar un poco las aguas por una de las cuatro rejillas. Se solucionó un poco la situación, pero con las lluvias se taponó nuevamente. Les pido el favor que si nos colaboran arreglándonos el daño que nos están causando desde hace varios meses, huele muy maluco. Y esta agüita nos está perjudicando mucho. A ver si nos hacen el favor de arreglarnos y también para arreglar la calle de la parte de encima, para que no pasen por mi casa, que me la están dañando. Pronta solución por parte de las autoridades encargadas. Cada año, al subir el salario mínimo, se incrementan los precios de la canasta familiar, los combustibles y los arriendos, entre otros. En este año 2020, el incremento en el servicio de la parabólica será de mil pesos. Para este año, la Asociación Cívica Antena Parabólica ha estipulado el aumento de mil pesos en el servicio que se presta a los usuarios, quedando la mensualidad en 21 mil pesos. Los dineros que se recaudan son para el sostenimiento y mantenimiento de los equipos que llevan la señal a cada uno de sus hogares. Además, para la consecución de equipos de alta tecnología y de última generación que permitirán ver una televisión de buena calidad. Dengue, la enfermedad que sí llegó a Colombia y ya ha cobrado varias vidas. Atentos a cómo prevenir esta enfermedad. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Entre sus características se pueden destacar fiebre, dolor en los huesos, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, pérdidas de apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. Consultamos en la S-Hospital San José la base de datos y donde nos reportaron que en los últimos cinco años no se han presentado casos de muerte por dengue, pero sí se han tenido casos. En el corregimiento de arma se presentó un brote epidemiológico importante en el 2015. Hay alertas porque en arma, en bocas y en otras veredas hay sospechas de dengue. Para prevenir esta enfermedad se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos, con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas de aire libre, eliminar llantas o almacenamientos en sitios cerrados, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, usar ropa adecuada, camisas de manga larga y pantalones largos, usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes enfermos para evitar que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños. Lavar y cepillar tanques de albercas, perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que pueden contener aguas estancadas en episodios de lluvias. 26 casos de dengue reportados en Caldas durante el 2019. El domingo 2 de febrero se realizó la celebración de la Solemnidad de la Virgen bajo la vocación de la Candelaria. Velas, sirios y velones fueron bendecidos durante la Eucaristía. Básicamente la celebración hace honor a la manifestación de Jesús como luz para las naciones. Él es presentado en el templo según una antigua tradición que los primogénitos deberían ser presentados a los 40 días de haber nacido, presentados en el templo para una ceremonia de purificación. Entre paréntesis podríamos decir que lo que practicaban nuestras abuelas, la famosa dieta de los 40 días, tiene que ver con ese ritual del pueblo judío. Y por eso el niño Jesús es presentado para la purificación, era lo que debían hacer todas las madres. Y ahí en el contexto de esa purificación, pues al presentar al niño Jesús, hay una frase bíblica que nos dice que Jesús es luz para alumbrar a todas las naciones. Y por eso en la iglesia celebramos el domingo utilizando las velas, las luces, en una festividad que se ha dado en llamar de la Candelaria. Precisamente para eso, para mostrar que esa luz representa a Cristo, la luz de Cristo que ilumina a todo el creyente, a todo creyente que quiera llevar una vida clara, una vida transparente, una vida en el querer de Dios. Se simboliza con esa luz. Y recordemos, no sé ustedes, queridos televidentes, si alguna vez han participado del sacramento del bautismo, que allí a los padres y padrinos se les entrega una velita encendida. Y se les dice, reciban la luz de Cristo. Ayudado con consejos y ejemplos de tus padres y padrinos, debes mantenerla encendida hasta la eternidad. Celebrar la Candelaria es recibir la luz de Cristo y la misión que nos queda a todos como creyentes y a ustedes, mis queridos televidentes, es mantenerla encendida hasta la eternidad. A las personas interesadas en hacer parte de un movimiento ambiental y trabajar por la reducción del impacto humano sobre el medio ambiente, esta es la oportunidad para conformar el Nodo Aguadas. El desarrollo de los nodos o sistema de cooperación y articulación es una herramienta sólida para ayudar a que los proyectos ambientales de conservación de la naturaleza y salud alimentaria y ambiental logren sus metas entre ellas, la reducción del impacto humano sobre el medio ambiente en el que vivimos y convivimos. Los nodos principalmente son un sistema de cooperación que articula unas herramientas de trabajo que están constituidos bajo la Red de Jóvenes de Ambiente, que es un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como pioneros de la educación ambiental y los procesos de formación, tienen como objetivo principal el promover la organización efectiva y participación de los jóvenes del país en la gestión ambiental. Para la conformación del Nodo en Aguadas, se cuenta con el apoyo de la Coordinación Departamental Red de Jóvenes de Ambiente, Nodo Caldas y Corpo Caldas como Autoridad Ambiental. Invitación especial a todos los jóvenes para que hagan parte de este importante proyecto que busca ayudar a la conservación del medio ambiente en todas sus expresiones. Recuerden, jóvenes entre los 14 y 28 años. Fue arreglado el farol que se encontraba ubicado a un costado del Templo de la Inmaculada Concepción gracias a la manitoada hecha a través del noticiero pasado. Atendiendo el llamado de la comunidad en el informativo pasado, en la sección 1 Manitoa nos referimos a un farol que presentaba inclinación y que estaba desprendido de su base, poniendo en peligro a los feligreses y a quienes a diario transitan por el lugar. Gracias a esta nota, la Secretaría de Obras Públicas del municipio, a través del personal de mejoramiento de alumbrado público, pudo intervenir este farol soldando y asegurando la base con cemento. Respuesta muy generosa de la comunidad aguadeña se vio reflejada en la primera campaña de donación de sangre realizada por Hemocentro del Café. Aguadas se ha caracterizado por acoger con cariño a quien llega a visitarnos, por solidarizarse con quien necesita y más aún cuando se trata de salvar vidas mediante las diferentes jornadas de donación de sangre que el Hemocentro del Café y la Cruz Roja Colombiana realizan constantemente en el municipio. Este tipo de actos de generosidad ayudan a que muchas personas que necesitan de este vital líquido puedan seguir soñando con cada uno de sus proyectos. Al donar, se invierte un poco de tiempo, pero al hacerlo, se brinda una mejor calidad de vida a las personas que lo necesitan. Queremos agradecer al municipio de Aguadas porque fue una campaña muy buena, una campaña de 80 donantes. Consideramos que es un buen balance ya que vinimos antes de lo esperado. Nosotros normalmente venimos cada dos meses al municipio de Aguadas, pero en vista de que hemos tenido algunas urgencias, adelantamos el viaje. Incomodidad se presenta para los deportistas, aficionados y comunidad que transita por el estadio municipal debido a fuertes olores que se salen de una alcantarilla que se encuentra tapada. Una manito a esta situación. Son muchas las alcantarillas de nuestro municipio que se encuentran tapadas por una u otra razón. Estuvimos recorriendo el sector del estadio y vimos cómo una de ellas está totalmente obstruida por acumulación de tierra y de hojas que caen de los árboles que están rodeando este lugar. La alcantarilla está a un costado de este centro deportivo, como para entrar a la estación de bomberos, yendo para la bomba. El olor que sale es fuerte y para las personas que se acercan al estadio municipal a disfrutar de los partidos, es incómodo. Una manito a este lugar de recreación y deporte, que las autoridades encargadas se apersonen de esta situación y le hagan el mantenimiento adecuado, y no solo a esta alcantarilla, sino a todas las que presentan este mismo problema. Quédense con nosotros, hacemos un corte para comerciales, ya regresamos con más información. English World Institute en Aguadas Prepárese con personal altamente calificado. Obtenga certificación de acuerdo con los niveles exigidos por el marco común europeo. English World Institute, donde niños, jóvenes y adultos pueden adquirir altos niveles de desempeño en las competencias comunicativas del inglés. Su hijo también puede aprender inglés de una manera divertida y personalizada. Anímese e inscríbalo en el instituto. También ofrecemos capacitación a docentes. Estamos ubicados en la calle 12, número 540, Barrio Obrero. Contáctenos en el teléfono 322-375-8926. Correo electrónico englishworldinstitute1.gmail.com English World Institute, una excelente alternativa para aprender un segundo idioma. Aladino, salas de juegos. Ya llegamos, ya estamos aquí. Vivir la vida es divertirse con responsabilidad. Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 734. Desayuno sorpresa mafe. Sorprende a esa persona tan especial y haz que este día sea inolvidable. Hermosos detalles para toda ocasión. Cumpleaños, aniversarios, baby shower, 15 años y mucho más. Estamos ubicados en la calle quinta, número 438, frente a la urbanización Santa Ana, en Aguadascaldas. Contáctenos en el celular 311-638-4140. Desayuno sorpresa mafe. Siempre algo diferente para regalar. Realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización Guayacanes. Les ofrecemos casas desde 207 millones de pesos, completamente terminadas. Primer piso, cocina, patio, garaje, sala comedor, baño social. En el segundo piso, cuatro alcobas, dos baños, balcón. Cuenta con terrenos para terminal de transportes, centro de diagnóstico automotor, estación de servicio, centros deportivos, jardines infantiles, iglesia con parque, entre otras. Informes celulares, 310-682-6866, 310-839-4734, oficina en Manizales, kilómetro 2, vía Manizales, Medellín. Encuéntrenos en redes sociales Facebook, Urbanización Guayacanes, correo electrónico, guayacanesaguadas, arroba gmail.com. Urbanización Guayacanes, un sueño para vivir en Aguadas. Bienvenidos a los supermercados Chiquinquirá, orgullo de nuestra ciudad. Las frutas y verduras más frescas en nuestra sección de Fruber. Los mejores cortes de res y cerdos madurados y empacados al vacío, pesa exacta para su mayor confiabilidad. Excelente atención, ofertas permanentes y la mejor calidad en los productos de nuestra marca de casa, unidos. Somos supermercados Chiquinquirá. Supermercados Chiquinquirá, orgullo de nuestra ciudad. Abierta las inscripciones para todos los interesados que deseen ingresar a las prácticas de karate como deporte, defensa personal, arte marcial o actividad física. Estamos iniciando ya las actividades en el Club Deportivo Chiquinquirá, con todos los niños y jóvenes que veníamos desde el año pasado. Estamos invitando a los nuevos aspirantes al club, niños mayores de 6 años, para que se inscriban, jóvenes y adultos. Para este año vamos a tener horarios para niños a las 6 de la tarde y jóvenes y adultos a partir de las 7 de la noche, de lunes a viernes. Así que los invitamos para que se inscriban e iniciemos ya clases a partir de la primera semana de febrero. Están todos cordialmente invitados. Pueden acercarse a la oficina en Servifotos, conmigo personalmente les puedo dar la información o directamente en la sede del club a partir de las 6 de la tarde. La sede del club queda en los bajos de la Casa de la Cultura, a continuación de la registraduría. Desde la monitoría de baloncesto y voleibol en cabeza de Carolina Arias Rivera, se extiende la invitación a niños y niñas entre los 6 y 12 años para que hagan parte del semillero en esta disciplina deportiva. Hago una invitación extensiva a los padres de familia para que inscriban sus hijos entre las edades de 6 y 12 años. Se iniciará con este semillero para que los niños utilicen el tiempo libre. Pueden hacer la inscripción acá en la oficina de deportes, son todos bienvenidos. También se van a trabajar los programas de estilos y hábitos saludables desde la administración municipal, todos invitados para que asistan. Uno de los objetivos de la administración municipal es fortalecer los hábitos y estilos de vida saludable en toda la población aguadeña. Entonces la invitación es para que participen próximamente, se realizarán aeróbicos, caminatas y otras actividades que pueden utilizar ustedes. No solamente enfocados solo en el trabajo u otras cosas que no tienen como gran trascendencia en su vida, sino que también es importante que cuidemos nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Este es el precio de café, indicadores económicos en Canal 8 Noticias. Dólar 3.423 pesos con 24 centavos, café estándar 845 mil pesos, café practice 865 mil pesos, café rainforest alliance 875 mil pesos, café en expreso AAA 910 mil pesos, café en expreso rainforest 930 mil pesos. A continuación las actividades y la operatividad desarrolladas durante esta semana desde la estación de policía de Aguadas. Seguimos realizando los diferentes controles preventivos, durante esta semana se hicieron una serie de incautaciones a personas que no contaban con la documentación requerida para vender diferentes productos acá en el municipio de Aguadas. Por tal motivo es muy importante que la comunidad nos siga informando toda vez que estas personas, dos de ellas que se incautaron unos elementos que eran unos anillos, unas cadenas, estaban movilizándose por el municipio por todas las calles, tocando puerta por puerta. De igual forma aducían tener unos elementos con el fin de hacer limpieza a este tipo de elementos, tras que estaban vendiendo, de igual forma realizaban una limpieza a las personas que tenían cadenas o anillos o aretes. Debemos de estar muy atentos y no permitir que esas personas ingresen a nuestras residencias y mucho menos no les entreguemos estos objetos de valor toda vez que pueden realizar algún tipo de cambio de estos elementos y a su vez pueden perder sus pertenencias. Entonces invitamos a toda la comunidad el día de hoy a que si siguen observando a estas personas que están en vehículos vendiendo algún tipo de elementos, nos sigan informando con el fin de verificar si realmente cuentan con la documentación requerida para la venta acá en el municipio. Y de igual forma nosotros verificamos la procedencia de esos elementos, toda vez que de pronto pueden ser productos que hayan sido hurtados en otras partes del país, entonces tenemos que entrar a verificar. ¿Personas capturadas y continuas la lucha precisamente contra el microtráfico en este municipio? Sí, efectivamente, seguimos con esas actividades de registro y control, donde hemos ya recibido algunas informaciones por parte de la comunidad de personas que se dedican a esta actividad ilícita y seguimos realizando esa campaña para que más personas nos sigan informando y lo más importante, don Jorge y a toda la comunidad que nos escucha en estos momentos, que debemos denunciar, que ojalá logremos una denuncia de estas personas con el fin de que a través de esta denuncia, entrevista que se realice por parte del personal de la SIJIN, ellos puedan hacer un trabajo articulado con la fiscalía y podamos emitir órdenes de captura a estas personas, y de igual forma disminuir este flagelo que se está presentando en los diferentes sectores del municipio donde haya lugar. Teniente, algo importante que pregunte la comunidad, el manejo de las cámaras de seguridad en estos municipios, ¿están funcionando adecuadamente y ayudan muchísimo a la labor policial que ustedes realizan? Bueno, efectivamente ya por parte de la administración municipal, en un consejo de seguridad que tuvimos hace unos días, por parte de la administración van a verificar unos recursos con el fin de realizar un mantenimiento, igual forma una adecuaciones y una mejora de algunas cámaras con el fin de que nos ayuden más en la seguridad acá en el municipio. Tenemos unas recomendaciones a toda la comunidad del día de hoy, que constantemente a través del canal, igual forma de la emisora, hemos venido recalcando y seguimos diseñando, don Jorge, muchas motocicletas a alta hora de la noche en las diferentes vías del municipio, las cuales hemos encontrado, todavía encontramos motocicletas sin seguros, y de igual forma encontramos motocicletas con las llaves puestas, entonces es muy importante que autemos esas medidas de autoprotección por parte de cada ciudadano, y señores conductores de motocicletas, debemos de guardar en un parqueadero que ustedes tengan de alta confianza, igual forma dentro de su residencia o en un lugar donde tengan unas recomendaciones de seguridad y con el fin de evitar algún tipo de hurto, entonces invitamos a toda la comunidad a tener en cuenta estas recomendaciones de seguridad con el fin de evitar algún tipo de delitos con ellas. Hasta aquí Canal 8 Noticias, nos vemos el próximo jueves, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página www.teleaguadas.tv, en Facebook como Canal Teleaguadas y en YouTube como Canal Teleaguadas. Feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!